La equipa de gobierno de la Ciudad de México, Claudio Sheehan Bampardo, fueron 15 meses antes de marzo del 2024, donde oficialmente deben de iniciar las campañas. El problema también es que el gobernador del Estado de Puebla, Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, y la UAP están financiando los actos anticipados, actuando como delincuentes electorales. Como Ciudadanos Unidos por Puebla, podemos afirmar que en este caso se satisfacen los elementos que ha establecido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cuanto a temporal, personal y subjetivo para justificar la existencia de actos anticipados de pre-campaña y o en campaña en los siguientes términos. Temporal, porque los eventos denunciados tienen lugar antes del periodo de pre-campaña. Personal, porque en todos los sucesos interviene Claudia Sheehan Bampardo. Subjetivo al respecto, reconocemos que en los eventos no se verificó expresamente la solicitud del voto. No obstante, sí puede advertirse la intencionalidad de promover y posesionar tanto a Morena como a Claudia Sheehan Bampardo. No obstante, sí puede advertirse la actitud del voto. No obstante, sí puede advertirse la noticia. ¡Gracias!